Amigos de la nominación, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video de Saint Seiya Coz aquí con su amigo Nomidor. Veamos a Nomidor con Shaka. Había en el sonido, ¿verdad? Y de la nada, Tencent ya tiró la siguiente unidad. Nos tiró una cachetada por Shaka Divina. Es la día Shaka de Virgo, armadura divina. Vamos a canjearlo. Y bueno, se ve... Saludos, Saúl, de Medellín para el mundo. Vamos a ver en qué templo... ¿En qué templo está? O sea, vamos a canjearlo. Se ve cabrón, como dice Nomidor. Diablo, yo creo, así de entrada, que es uno de los mejores diseños que se han tirado los de Tencent. Hasta en las miniaturitas de las habilidades. Y bueno, se ve... Vamos a ver las habilidades. Se ve cabrón, la verdad. Se ve cabrón. Vamos a ver en qué templo... ¿En qué templo está? Saludos, Aníbal. Vamos a ver en qué... No, estas son las renacidas, perdón. Vamos a ver en qué... ¿En qué templo está? No, no. No, no, no. Otro sin templo. Ah, está en el templo de Eris, muy bien. Ah, bueno. Ah, pero no está acá, está en el otro templo, en el de los caballeros. Los chinos se volvieron locos. Bueno, pero la cosa es que en principio estaría acá, en el templo de Eris. Vamos a subirlo de nivel. ¿Sólo el diseño impone poder? Es muy, muy extraño por parte de... El diseño está got, sí. Tirarte la unidad de golpe. Aquí está. Vamos a subirlo de nivel. No, es que está muy bonita. Vamos a subirlo en nivel. Hay un glitch ahí como raro. Como no se mueve. No está bien el diseño del 3D. O sea, es como una maqueta en estos momentos. Miren que no tiene pierna bien. Esa pierna izquierda está como en el aire. Eso te... Y César decía, cuidado. Y categoría... Bueno, categoría C. Ok, vamos viendo algunas cositas, pero esto lo modifican, ¿no? Categoría S en ataques. Categoría A en velocidad. Esto es el server de pruebas. De todas maneras... Algunas cosas quedan, otras no. Categoría A en vida. Y esa categoría A en vida... Bien, porque generalmente estos personajes así de lo... Todos los virgos han sido... Blanditos. En ataque físico. Vamos a subir acá para terminar esto. El servidor de pruebas está roto. Ahí está. También. 484 de defensa física. 517 de defensa cósmica. Eso está bien. 335 de vida. 3009 de ataque cósmico. Bastante alto. Y 14820 de ataque. Vamos a subir el... Séptimo sentido. Octavo sentido. Vamos a ver qué nos ofrece... El octavo... El octavo sentido. En la estrella alfa tenemos ataque cósmico y velocidad. En la estrella beta tenemos vida y ataque cósmico. En la estrella gamma tenemos vida y probabilidad de estado. Y en la estrella delta como siempre vida y... Eh... Reducción de ataque físico, reducción de ataque cósmico. Bueno, vamos a ver las... Ah, y aquí se está moviendo. Tiene un glitch raro el diseño. O sea, está bonita la maqueta, pero está... Está dañada todas las destrucciones. En serio, de prueba es que está un poquito... Están un poquito raras las habilidades, porque... Leyendo un poquito el texto de... De lo que hace... Eh... Eh... De verdad, tiene... Tiene cosas bastante... 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 Bastante. Son esas unidades que yo siempre digo que... Está un poquito... Son más complicadas de lo que deberían ser. Son más complicadas de lo que deberían ser. Eso me huele como una primera impresión de Nomidor. Más complicado de lo que debería ser. Pero bueno, en fin. Leyendo las habilidades. Voy a incluir acá. Eh... Bueno, me van a faltar libros también. Un poquito de libros me van a... O sea, de lo que veo aquí es que tiene... Dos activas, incluyendo el básico, y dos pasivas. Vale. Eh... Voy a sacar más libros azules de aquí, de mi... De mi... De mi cajita de... De libros. Ahí está. Eh... ¿Y por qué no se vieron un bug de esos aquí a la global? Una... Un cofrecito de esos de libros. Vamos a... Acá. No es como mejor. Otra vez. Para aprovecharlos. Y finalmente... Aquí está. Bueno. Vamos a... Voy a ocupar la traducción en base a los... Que... A lo que aparecía en el... ¿Cómo se llama? En el... En el traductor de... De Google. Traductor vergas de Google. Como pueden ver el básico. Aquí está. Como pueden ver el básico. Tiene... Tiene dos fases. Sello de Dharma. Dos fases. El otro se llama subyugación demoníaca. Que es lo que está acá. Que hace el sello de... De Dharma. En el... ¿Cómo se llama? En el... En su estado básico. Hace... Nivel 5. Hace 200% de daño cósmico a un enemigo. Nada. Tiene un 60% más estangible de silenciar al enemigo. Cuando la habilidad por algún motivo cambia a subyugación demoníaca. Golpea tres veces a todos los enemigos. Haciendo... Bueno acá dice 160... 260% pero... En la descripción del servidor antes decía 150% cada golpe. Y además hace daño adicional. O sea subió un poquito el daño. A las personas convocadas. No hay mucho más que hablar. Ahí. Veamos la segunda habilidad. Pone marquita. Que se llama... También es una habilidad doble. Que se llama bailando en la palma de muda. Ahí se ve el... Aunque tiene... O sea golpear tres veces. Subyugación demoníaca. Tiene probabilidad de... También de colocarte el silencio. Eso es lo que nos dice ahí. Pero me imagino que sí. Cuando te golpea tres veces a todos los enemigos. Bueno no sé. Sigamos con la segunda. El ícono ahí cuando Iki estaba bailando en la palma de muda. Y tiene su cambio de habilidad a rueda de baile celestial. Cuesta dos puntos de energía. Y dice... Son dos fases también. Y las unidades en ese momento reciben 200% de daño cósmico. Al momento de abrir el campo. Que no es nada tampoco. En la cúpula dos rondas. Mientras el reino de muda esté activo. Cuando un enemigo recibe daño. Hay un 50% más stat hit. De que Chaka le ponga una marca de sello de rueda. Esto puede suceder hasta cuatro veces por ronda. Después de ejecutar esta habilidad. Bailando en la palma de muda. Cambia... La habilidad cambia inmediatamente a rueda de baile celestial. Que vendría siendo esta de acá. ¿Y qué hace rueda de baile celestial? O sea, abres el campo... Y luego cambia la habilidad inmediatamente. Dejando unas marcas que se llaman... Rueda de baile celestial. ¿Cómo se llamaba ahorita? Bueno. El enemigo recibe cinco golpes de 50% de daño cósmico cada uno. Incrementa más 20% el stat hit de Chaka. Y por cada marca de sello de rueda que el enemigo tenga. Sello de rueda. Va a recibir un 20% de daño cósmico adicional. Si el objetivo muere. El reino de muda durará un turno adicional. Este incremento de turno no se activa. Si se activa inmortalidad o resurrección en el enemigo que tratas de matar. Una habilidad que tampoco parece mucha cosa. Y las últimas dos habilidades son pasivas. Tenemos Namo. Que dice. Cada vez que Chaka active el básico. O sea, sello de Dharma. O subyugación demoníaca. Obtiene un contador de Namo. Los dos básicos. Cualquiera de los dos básicos. Que va a implementar su ataque cósmico más 20%. Y puede tener hasta seis capas de este contador Namo. Mientras el ojo celestial... Perdón. Cuando Chaka obtiene cuatro contadores de Namo. Activa el ojo celestial Agatha. Que dura tres rondas. Mientras el ojo celestial esté activo. El básico sello de Dharma. Cambia a su habilidad potenciada. Subyugación demoníaca. Al final de la ronda. Chaka cierra el ojo celestial. Y reduce cuatro marcas. Cuando atacas a un enemigo. Que esté silenciado. Mientras el ojo celestial esté activo. Chaka tiene un 60% de chance. De poner silencio profundo en la unidad. ¿Cuál es el silencio profundo? Es parecido al sueño profundo de Sorrento. Que es un sueño que no se puede purificar. No se puede eliminar de una forma. Por una ronda. Aquí lo mismo. Este es un silencio que no se puede... No se puede purificar. De nuevo. Otra pasiva que a mí por lo menos no me parece... Me parece meh la verdad. Y finalmente. Su última pasiva. Que se llamaría el tirano de los cielos. Cada ataque. Agrega tres marcas de tirano celestial. En el enemigo que recibe daño. Esto dura dos rondas. Estas marcas. Amplifican el daño que recibe el enemigo. Más 10%. Y reducen la curación recibida. Menos 10%. O sea. Pero vas colocando dos marcas diferentes. ¿Por qué? Están cayendo en la trampa de GT Arcade. Dice ya. Yo creo. Es puro hype. O sea. Wait. El personaje va atacando. Abres un campo. Vas tirando los básicos de alguna manera. El básico luego se transforma. Cuando acumulas el sello de Dharma. O la subyugación demoniaca. Entonces te cambia el ataque básico. Vas acumulando las marquitas de Namo. Para después hacer un silencio profundo. Mientras tanto vas haciendo silencios normalitos. Me imagino. Y al mismo tiempo que vas colocando las marcas. Él como que las va también acumulando para sí. Aumentándose los daños. Y aumentándose un poquito también el status hit. Así en general. Como lo veo. Y luego. El silencio este profundo. No es purificable. Y luego te vas colocando otra marca. Que cada ataque. Otra vez te va colocando tres marcas. Que se llaman diferentes. Tirano celestial. Estas duran dos rondas. Estas marcas aflinifican. Más el daño. Y reduce la curación recibida. Me imagino. El que tiene la marca. Hasta seis marcas. Entonces. Las puedo colocar rápido las marcas. Hace tanto que no hace nada. No. O sea. Lo jodido es acumular seis marcas. Si las puedo acumular las seis marcas. En ronda dos. Por ejemplo. De pronto. Sí. Pero si necesito seis rondas. Para acumular seis marcas. Es más fácil. El silencio de cagajo. Cuando un enemigo. Obtiene tres marcas. De tirano celestial. Shaka tiene. Sigamos escuchándonos. Silenciar al enemigo. Y devorarle 15% de su vida máxima. Esa vida devorada no puede superar el 30% de la vida máxima de Shaka. Y. El demonio no puede eliminarse. Y esa vida que el demonio devora. Se la traspasa a Shaka. Como un escudo especial. Mientras ese escudo. Este activo en Shaka. El escudo que le pase. Se pone escuditos. Shaka va a tener unidad a control. Y. El demonio puede. Consumirle vida al enemigo. Hasta. Dos veces. Por. Durante toda la pelea. Esta es la única. La única pasiva que me. Que me llama la atención honestamente. El resto de habilidades. Me parecen muy lentas. Muy. Muy de todo. De todo. Pero no emocionante. Vamos a. Vamos a hacer lo que siempre. Siempre hacemos. Vamos a poner acá. Tenemos a. Esta luna. Nuestra luna que siempre nos ayuda. Para los dobles. Turnos y todo eso. Así que vamos a. Vamos a buscar a Shaka. A Shaka divino. Aquí está. Acuérdate que empieza el Hamir. Porque esto está como. Ahí está. Shaka. Bueno ahí se ve un poquito. Vamos a. Diablos. Diablos. ¿Por qué tenía que ser Shaka? Si no. ¿Por qué no podía ser? Está un poquito. Decepcionado. Nomedor me parece. Me parece que Nomedor. Entró con las expectativas. Bastante altas. Yo creo que todos. Insisto. El diseño del personaje. Está espectacular. Vale. Vamos a darle. Doble turno. Ah. Primero quiero ver si. Atacar al enemigo. Hace que quede. Se le ponga marca. No. Son solamente los ataques de Shaka. Vamos a tirar. A ver el básico. Ahí vemos que tiene. Tiene un. Ahí colocó la. La primera marca. Y él también empezó a acumular para sí. Vamos a volver a dar doble turno. Y vemos que. Se van ganando los contadores Shaka. A ver. Ataquemos de nuevo. Otro contador. Ahora tiene más dos. Y más dos Shaka también. Silencio en el enemigo. Más tres. Ahí puso silencio. Más tres. Y ataquemos de nuevo. Ahí abre el. El ojo. Ahí atacó con el básico. Quiere decir que por tres ataques. Cambió. A ver. Cambiar ahora. Vamos a ver. Ahora ataca a varios. Ahí ataca a todos los enemigos. Otra vez. El. El tema de estas mecánicas. Es. Cómo haces. Rápido. Porque el meta es rápido. Cómo haces rápido. Para colocar. Todas esas marcas. Y que él abra los ojos. Es el punto. Que abra los ojos. Atacas tres veces. Abre los ojos. Y te va colocando las marquitas esas. Que son como unos fantasmitas. Y él se va colocando ese más seis. Sí. Te lo agarra un Joma en ronda uno. Bueno. Ahí está con el tema de los básicos. Te pone para abrir los ojos. Pero para atrás. Y Shaka gana. Tiene más 120% de daño cósmico. No es. No es. Incremente el ataque cósmico. Incremente el cosmos damage. Vale. Vale. Los contadores de Shaka. Estos de acá. Es el daño cósmico. Ok. Bueno. El demonio no lo vemos. Está escondido. Está invisible. Mejor para que no nos dañe el celular. Y ahí hace su ataque donde ataca a todo el mundo. Pero los demás enemigos no reciben daño. Simplemente ponen marcas. Pone solamente marcas. Ahí se resetearon las marcas ahora por alguna razón. Bueno. Y ahí ya cierra. Hay que ir entendiendo. Ahí como que. Cuatro contadores vuelve a abrir su ojo para poder. Ah. Es que cerró los ojos. Entonces toca volverlos a abrir. Todavía no sé si la habilidad potenciada hace daño a todos los enemigos o no. Pareciera que no le hace daño a todos los enemigos. No. Nada más al target principal. Vamos a probar ahora la segunda. La segunda habilidad. Ahora. Si con la segunda habilidad puedo recoger todas esas marcas más rápido. Veamos de nuevo. Se nos olvidó a todo el mundo que los virgos en este juego son de control. Pero igual me parece un control extremadamente lento. O sea. Si al tercer golpe es que puedo más o menos colocar un silencio. Y la exclamación de Atenas a Puri. ¿Qué es lo que hace? Te revienta en ronda 1. Ronda 2. Ya estás listo para la foto. De pronto no lo han terminado de diseñar. Así como la fotico del principio. Ah, vale, vale. Entonces mientras el campo esté abierto. Shaka puede. Bueno, ya parale. Parale, Shaka. Ataca. Ahora sí. Ahora sí empieza a acumular las marcas. Prendes el campo. Y empiezas a acumular ahí sí las marcas más rápido. Ya tiene 4. Pero como de manera automática. Ataca uno bastantes veces. Con la habilidad número 2. Y ya se transformó la habilidad. Con 6 contadores de golpe. Wow. Y lo vuelve a atacar. Y lo vuelve a atacar. Y ahí tiene el silencio. Cuando lo vuelve a atacar ya tiene el silencio. Entonces el tema. El tema está en. En cómo se llama. Abrir el campo. Volvamos a ver. Volvamos a abrir el campo. Y ya no hay campo. Toca volverlo a abrir. Y se transformó la habilidad otra vez. Y de ahí vuelve a tirar la persecución. Sigue tirando la persecución. Ahora no he visto nada. No he visto nada el demonio convocado. Hay que ver qué tanto daño también le empiezan a subir. Esos potenciadores. Porque ahí tiene el más 6. Ya vemos el campo de nuevo. Y ahora mientras el campo esté activo. Pega un poquitín de área. Empiezan las persecuciones. Ahí se llevó un golpecito. Uno cada uno. Guau. Ahí otra vez. Otra vez. Entonces mientras el campo esté abierto. Cada vez que el enemigo recibe daño. Va a hacerle persecución a todo el mundo. Pero y en qué momento para o qué. Ah, ¿por qué? Creo que porque murió el personaje. Está muriendo solo. Está no miedo. Que no me detente. Bueno, se detuvo cuando ya terminó de eliminar a todos los enemigos. Creo que algo leí en las habilidades. Que cuando alguno se muere. Él sigue ganando algo. Ahí adicional. Veamos esto de nuevo. Veamos esto de nuevo. Porque parecía bastante violento. Bastante violento. El Shaka Chimbo pega más fuerte. Y silencia a medio campo. Hay que banear a Tanato y Hashun y ya. Quiero, quiero, probemos acá con varias unidades. No, lo que, bueno, sigamos ahí viendo la prueba. Lo que me preocupa es que es muy lento. Se ve lento. Es que se ve lento. Se ve lento. Y ahí, ¿por qué no? Le está dando doble turno. Pero es que ¿quién se pone a dar doble turno con Luna a esta altura? Virgo Shaka ya va. Virgo Shaka no. Y Volgoku con la exclamación de Atenas a Puri. Que le da doble turno con Luna. Ok, vamos a darle doble turno a Shaka. Vamos a abrir el campo con Luna a Puri. O sea, eliminen una ronda de esos doble turno. Eliminen una ronda. O sea, lo que haga en una ronda, cuente en dos. Y es bastante. Abres el campo. Ya, hasta ahí ronda uno. Eso fue ronda uno. Coloca marca. Listo. La habilidad transformada la usas en ronda dos. Vale. Vamos ronda dos. Ronda dos. Y ahí Shaka sigue haciendo persecución. Ronda dos. Vamos en ronda dos. Ahí persigue y pone silencio. Estamos en ronda dos. Después de moverse en ronda dos. Y puso silencio a uno. Y hace asistencias con los dos. Ah, con los counters también. Mira las persecuciones. Esa persecución silencial enemigo. ¿Qué me estás contando? Lo que no entiendo es cómo o por qué. Uno. ¿Qué me estás contando? Dos. Tres. Tres veces cada vez. Cuatro. Tiene su propia chance de activar persecución. Espérate ahí para ver el otro. Y los counters del toro hacen que... Guau. Cuatro veces activo ahí. Esto es increíble. Ronda dos. A ver, está aquí con el enemigo acá. Un. Y ahí vuelve a tener... Dos. Tres. Ya casi como se da chance de tirar persecución sobre el enemigo. Cuatro. Ahora la pregunta aquí es... Cuatro. Llegó hasta cuatro. Ahí vamos ronda tres. Tres. Dos. En ronda dos después de tomar turno es que se vuelve medio loquito acá. Sería verlo asistir. Nico, saludos. Lo hacen activar. Eso significa que la explosión de Tánato, la explosión de Serafina... Lo hacen activar. La explosión de Serafina podrían hacer también que... Tocaría ver qué asistencias lo hacen mover. Qué asistencias lo activan. Bueno. Ok. Bueno. ¿Qué dice Nomi? Antes de que Nomi dé las conclusiones, me sigue pareciendo un poquitín lento, pero es tan nice que ahora no sé todas esas probabilidades que caigan los silencios. No lo veo mal. No lo veo tampoco como extremadamente fuerte. Porque necesitas, por ejemplo, directo al brillo para hacer las asistencias. Es posible. Lo que veo es que es un personaje de control. Que en estos momentos hay otros personajes de control más rápidos. El propio Aspros que acaba de salir, la exclamación de Atena. Entonces necesitas que llegue Ronda 2, que se empiecen a generar esas asistencias. Porque necesitas activar la habilidad dos veces. ¿Cierto? Fue lo que contamos. Entonces Ronda 1, la exclamación también te... Te va y te congela. Ronda 2 ya te congela a todo el mundo. Eso es lo que me preocupa un poquito. Es lo único. Es lo único. Pero de resto, ese Shaka con un Orfeo se ve genial. Sí, con esas asistencias se ve nice. Se ve nice. Lo único, por eso digo, lo único que me preocupa es que no sea tan lento versus lo demás. Pero eso no lo podemos definir ahora. Toca ver. Es cuando ya salga pruebas. Qué tanto le puedo subir las velocidades. Que sea un poquito más rápido que la exclamación Sapuri en promedio. Por ejemplo, para activarlo de primero. Cosas de ese estilo. Y después él creo que en algún momento se gana una inmunidad. Creo que lo vi en las habilidades. Pero las asistencias están agradables. Insisto, me preocupa lo lento. Y no creo que haga tanto daño. De todas maneras. Aunque él cada repetición de esas se va acumulando daño. La consentimiento es encontrado. La consentimiento es encontrado. Yo también. Yo creo que sí, es bastante interesante. Chaka divino. Habría que, bueno, esperar a que llegue al... De asistencias también a Semu Divino, por ejemplo. A duelo sagrado en China. Ya arregladito y todo para ver cómo funciona. Pero sí es así como lo vemos que atacando a los enemigos pueden silenciar a todo el mundo. Pues bueno. Pues bueno. Hashun se sigue valorizando, ¿no? Hashun se sigue valorizando. Así que, bueno, muchachos. Digamos al final del video. No sé qué les pareció, Shaka divino. Bueno. Buen video ahí de Nomidor. Siempre. Les voy a compartir aquí el link. Y ahí a dejarle un like. Es lento. Sí, es como un control lento. Eso es lo único que me preocupa. Porque ahorita están saliendo. Es como controles rápidos. Más o menos, ¿qué rescato acá? Que yo creo que la habilidad número uno... Bueno, este personaje me parece costoso. Porque si la habilidad número uno va a subir las probabilidades cuando él da los básicos, porque es hacerlo reaccionar. Es como tratar de que él haga asistencias. Entonces ahí la habilidad número uno se vuelve importante, que es la que generalmente uno sacrifica. Porque las demás, que es con la que él acumula las probabilidades, que es con la que él acumula el daño. La habilidad número dos, que es con la que él abre el campo. Me imagino hasta aquí de preview, sin saber mucho, que no son sacrificables. Y entonces te costaría más, por lo que tienes que subir el básico. Rescato eso. Me parece lento. Ahí a modo otra vez de lo que estoy como insistiendo. Hay personajes de control que hacen el control más rápido. Es lo único que me preocupa. Porque él estaba dando doble turno con Luna. Entonces la exclamación de Atena. Enseguida nos dimos cuenta que prendes a Camus, congelas. En la segunda ronda prendes a Shura, congelas todos. Y acá es como tratar de hacer las asistencias para ver si entra ese silencio. Y me imagino que cada asistencia de esas es lo que te va acumulando en los aumentos de daños y los aumentos también de probabilidad para que siga colocando los silencios. Hasta que llegue ese punto de los silencios estos profundos, ¿cierto? Que no son purificables. Otra cosa que me preocupa es que el personaje... Creo que leí en alguna de las habilidades que llega un punto en que se vuelve inmune. Algo así. No entendí bien. Pero me preocupa es que la segunda habilidad te toca volverla a activar. Es decir, se apaga. El campo te dura un tiempo muy corto. Te toca volverla a activar. Y en esos momentos es cuando te cae una cera fina, cuando te cae una exclamación de Atena que se mueven de manera pasiva. Y eso es lo que está intentando Tencent también con estos últimos diseños. Muchos de los personajes se están moviendo solos. Pero él no creo que se mueva solo congelado. No creo. Y a esas cositas que hay que probar. Pero él congelado no creo que se mueva. Con esas asistencias así como están, es como Eris. No creo que se mueva. Y bueno, del resto del diseño está genial y habrá que ver. Pero sí, a mí me deja con dudas. No lo veo así tan fuerte como uno hubiera querido de un Shaka divino. Ya con eso cierro. Porque yo me imaginé, me imaginé que como han venido tantos personajes de control. Por ahí decían ahorita que generalmente Shaka históricamente en el juego ha sido un personaje de control. Pero tenemos el Araya, tenemos ese ejemplo. Y me imaginé, así por el hype, que como ha llegado Serafina, la exclamación de Atena Sapuri, Aspros ahorita, Sage también, Afrodita, Sapuri. Estamos hablando de los últimos personajes. La gran mayoría han sido de control. Entonces me imaginé que este man iba a ser el que iba a sacar a Dante del retiro. El anticontrol, el que como había dicho hace unos meses, el que te olía un copo de nieve y te iba a reventar absolutamente todo. Como un Arayashiki 3.0, una cosa así. Fue lo que yo me imaginaba. Pero bueno, lo veremos en Duelos Sagrados. Eso es. ¡Gracias!